Bueno, sí, muy bien, Tom. Bueno, como veníamos anticipando en columnas anteriores, vamos a ir cerrando un poco ya, un poco tardíamente, todo lo que podía estar ocurriendo en la época de las Pascuas, en la época de la Cuaresma, en tiempos coloniales, con derivas que incluso tienen cierta actualidad. Porque en esos tiempos, en tiempos coloniales, en tiempos de la Cuaresma, en tiempos de la Pascua, digamos, se preparaba a la gente, a toda la feligresía, quienes obviamente tenían que ser católicos, ¿no es cierto?, por disposición de la corona española, para la obligatoria comunión anual, ¿no es cierto? Exactamente, y entonces, el paso previo para la comunión anual obligatoria para todos los cristianos y católicos, entonces, era pasar por un confesionario, pasar por lo que la Iglesia denominó, el sacramento de la confesión. Uy, bueno, tan actual como en nuestro día, ¿no?, niños y niñas que quieren hacer la comunión y tienen que ir por primera vez a confesarse, ¿no? Exactamente, yo espero que tan actual, exactamente, y yo espero sinceramente que los catequistas de hoy den mayores instrumentos a esos niños y niñas para enfrentarse a ese momento, porque en otros tiempos no se daban, ¿no?, reglas claras en relación a ser en esas instancias. ¿Y por qué decimos actual, más allá de lo que vos señalás, Tom? Porque en esas, digamos, en esas situaciones, en esas confesiones anuales, lo que ocurría muchas veces era que los sacerdotes solicitaban sexualmente a las mujeres. No solamente a las mujeres, también solicitaban sexualmente a algunos varones, pero fundamentalmente el mayor grupo, digamos, de solicitadas en esa época, según hemos podido observar en documentos, ¿no es cierto?, son mujeres. Y vos te preguntarás, ¿cómo hacemos hoy para conocer esos hechos, no? Sí, totalmente. Claro, porque digamos que tiene que ver con el secreto. Qué perverso, qué perverso, la verdad no lo sabía, Jacqueline, ¿eh? Exactamente. No lo sabía, no lo sabía. Claro, bueno, las solicitaciones sexuales en confesión, digamos, tienen siglos, ¿no?, absolutamente siglos de historia. Lo que pasa es que cómo sabemos de esto, porque quién va a hablar y ante quién se va a denunciar, ese es el asunto. Cómo podemos saber hoy, a través de los documentos, quién generó esos documentos, de que estas mujeres pudieron decir, me solicito sexualmente, me requirió sexualmente, tal o cual sacerdote, en tal o cual instancia. Y bueno, y fue a través de la Inquisición. Ya lo hemos reiterado varias veces, ¿no es cierto?, en América Latina se instauró la Inquisición, pero ¿qué quiso hacer la Inquisición? Quiso controlar a los propios sacerdotes que tenían que llevar adelante, ¿no es cierto?, el proceso de, comillas, evangelización en estas tierras. Y el sostener el orden de la Iglesia en estas tierras. Entonces, ¿qué dijeron los inquisidores? Tenemos que saber que esos sacerdotes están incumpliendo las reglas, ¿no es cierto?, del celibato, digamos, para controlar a esos sacerdotes, obviamente, y bueno, y hacer algo con ellos, ¿no? Obviamente que no los castigaban, pero sí, digamos, les otorgaban ciertos destinos o los sacaban de los lugares, ¿no es cierto? ¿Y cómo saber eso? ¿Quién iba a contar lo que había ocurrido durante una confesión? Bueno, la persona que había sido solicitada. Definitivamente la víctima, sí. Exactamente. El problema, Tom, es que está muy bien lo que vos has dicho. Bueno, nosotros hoy los vemos como víctimas, pero, y lo eran en realidad, ¿no? El asunto es que la Inquisición usó estos, perdón, usó estas palabras, estas denuncias, ¿no es cierto?, para tomar cartas en el asunto en relación a los sacerdotes, descuidando absolutamente a estas víctimas, a estas personas que no consideraba como víctimas. Porque siempre la Iglesia y la Inquisición de aquellos tiempos, y también hoy en algunos casos, entendía a las mujeres como, ¿no es cierto?, esas personas que encarnaban lo demoníaco y encarnaban la seducción y la atracción sexual hacia los hombres, ¿no? Como las pecadoras, digamos, por antonomasia, posibles pecadoras. Y por lo tanto, entonces, usaron esas denuncias para tomar cartas en el asunto en algunos casos, pero las descuidaron completamente a ellas. Y claro, y me imagino que habrán tenido su represalia más allá de colaborar, colaborar, de alguna forma brindar el testimonio para poder dar a luz esto, ¿no? Estoy anotando algunas cosas como incumplir el celibato tal cual, porque era una orden que tienen los curas. Todavía hoy. Claro, hasta el día de hoy, pero sin embargo estoy tratando de hilar, ¿por dónde, por qué, por qué motivo solicitaban a mujeres, ¿no? O, bueno, sexualmente. Bueno, por necesidades concretas de varones, ¿no es cierto?, por abuso de poder, por tantas razones, ¿no? Como siguen haciéndolo hoy, digo. Sí, sí, totalmente. Y como siguen haciéndolo hoy, en muchos casos, más allá de que sea o no en el marco, ¿no es cierto?, de una confesión. Por eso, las imágenes que hemos sugerido para la fecha, para el día de hoy, tiene que ver con, bueno, algunas iglesias de Córdoba, porque generalmente ocurrían dentro de las iglesias, ocurrían en los confesionarios, ocurrían en las capillas, nosotros, en las capillas de las iglesias. Nosotros muchas veces no prestamos mucha atención a las capillas laterales, ¿viste?, de las iglesias. Hay capillas, ¿no? Sí. Hay lugares, exactamente, son lugares más chiquitos, más recogidos. Pensemos en las iglesias de tiempos coloniales que se iluminaban con velas, no todo el tiempo estaban iluminadas con velas, eran lugares más oscuros, ¿no es cierto?, donde había un espacio de cierta intimidad, donde podían ocurrir también estos hechos. Hechos relacionados con la palabra, porque había sacerdotes que proponían, a través de la palabra, para, digamos, tener relaciones sexuales, pero otros directamente iban a los hechos, o sea, manoseaban, literalmente, ¿no es cierto?, a las personas que estaban confesando. Lo que vos decías en relación a estas mujeres acerca de la denuncia es real. No siempre era fácil para ellas pensar en las mujeres casadas, ¿no?, en las mujeres casadas que tenían que ir a denunciar esto, los maridos... Que ya tenían una persecución, claro, que ya tenían una persecución simplemente por ser, las esposas o las formadoras de familia, ¿no? Exactamente, imagínate esa situación, pero además, ¿por qué ellas van a denunciar? En muchos casos pasan hasta 10 años, 5 años de los hechos. Fíjate que el tema de las mujeres abusadas, las personas abusadas, tardan mucho tiempo, incluso hoy, ¿no es cierto? Los plazos que estamos viendo hoy, digamos, de los casos de abusos, que las víctimas, les toma a las víctimas, llevar adelante una, digamos, la toma de la palabra, el empoderarse y poder denunciarlo en tiempos coloniales, ocurría, digamos, más o menos en estos mismos plazos. Pero, ¿por qué ellas llegaban a denunciarlos? Porque había otros confesores que cuando ellos les contaban lo que había ocurrido, les negaban la absolución, les negaban la absolución como si fueran pecadoras, literalmente, estoy usando el vocabulario de la época, ¿sí? Y hasta que no denunciaran los hechos ante el santo oficio, hasta que no denunciaran a ese solicitante, ellos no las absolvían. Por lo tanto, pensemos en la época colonial, la gente le tenía miedo al infierno, le tenía miedo, ¿no es cierto? Todos los amedrentamientos que había sobre la... Sí, sobre, justamente, ¿no? Exacto. El miedo a... Y estar todo el tiempo que te estén juzgando por no ser, por ser o no ser cristiano, ¿no? Por estar o no estar evangelizado. Además, exactamente, todo el tiempo, digamos, desde los púlpitos, te están amenazando con el infierno, te están amenazando con que no vas a tener vida eterna, te están amenazando con tanta cosa, ¿no es cierto? Y además del ser y parecer, como bien vos decís, que hay que llevar adelante en tiempos coloniales, ¿no es cierto? Que obviamente estas mujeres forzadas van a denunciar. Insisto, son instrumentos de la Inquisición, no son, digamos, no son visibilizadas como víctimas. La Iglesia y el Estado aprovechan estas palabras para tomar cartas en el asunto, digamos, dentro de, bueno, del cuerpo de sacerdotes que están trabajando en ese momento. Tremendo. Estamos viendo imágenes también en nuestro canal de YouTube, con Jacqueline Bazar en La Historia Bajo la Lupa, de imágenes de, bueno, de iglesias de Córdoba, ¿no? Y algunas estancias también, me imagino que el interior también tendrá sus secretos, ¿no? Exactamente. ¿Por qué la estancia de Carolla y por qué un confesionario que hemos encontrado, ¿no es cierto?, en la iglesia de la estancia de Carolla? Porque ahí se dio una solicitación de una esclava, de una mujer esclava en el año 1760. Un sacerdote la solicitó, la requirió sexualmente. Las esclavas eran habitualmente también solicitadas, ¿no es cierto? Pensemos, ¿no es cierto?, en esta cosificación que planteaba sobre las mujeres y sobre los varones en tiempos coloniales en relación a los esclavos, pero las mujeres esclavizadas también eran cosificadas sexualmente, ¿no? Por lo tanto, entonces, en muchos casos, algunos sacerdotes avanzan, ¿no es cierto?, sobre ellas, aun cuando estuvieran casadas y aun cuando fueran, literalmente, propiedad de la orden. Bueno, Valeriana va a estar denunciando a su confesor, y bueno, digamos, vos después me preguntarás también qué pasó con ellas y qué pasó con estos hombres, ¿verdad? Claro. Bueno, esos son los silencios a los que muchas veces nos enfrentamos con las fuentes cuando trabajamos estos casos. Con ellas no sabemos. Hay grandes silencios, no sabemos qué pudo ocurrirles después. Si hubo represalias, si hubo venganzas, cómo pudieron transitar sus vidas después de esto. Porque eran sociedades pequeñas, ¿no? Al fin y al cabo, mucho se sabía, por más que las cosas ocurrieran puertas adentro, detrás, o dentro de un confesionario, o dentro de una iglesia. Y uno por ahí pone también esto, ¿no?, de las distancias, bien nombradas vos, la distancia, bueno, de esto, ¿no?, de exponerte en algún momento de la historia en el cual había mucho pánico, mucho miedo, psicológicamente para una víctima exponer su testimonio es costoso, ¿no? Incluso lo vemos ahora en tiempos actuales, digo, y lleva un periodo en el cual la víctima tiene que hacerse de una fuerza, de una conciencia, de un tratamiento psicológico muy fuerte, el cual, bueno, quizás en estos tiempos, quizás, no sé, no lo sé con seguridad, pero da la sensación de que hay un poco más de acompañamiento en estos tiempos, pero en esa época, claro, pienso en los silencios, la gente que se tiene que haber, no sé, ido del lugar donde vivía, haber empezado otra historia desde cero, porque también eso, ¿no?, mucha persecución indirecta, por así decirlo, ¿no? Sí, tal cual, sí, digamos, dependiendo de los recursos que cada persona, y cuando digo recursos no solamente estoy hablando en términos económicos, sino de la posición social, cómo pudieron resolverlo de algún modo. Vos sabés que varias de estas denuncias que hemos encontrado expuestas ante la comisaría de la Inquisición de Córdoba no tuvieron una resolución definitiva. Vos sabés que ocurría en muchos casos de que como esta denuncia la hace una persona solicitada frente a otros sacerdotes, y estamos hablando en plural, porque estamos hablando de un comisario, de un escribano que también es sacerdote, ¿no es cierto?, de un acompañamiento que tenía la Inquisición en ese momento, que en muchos casos, ¿no es cierto?, o eran élite, o eran sacerdotes, trabajan corporativamente también de algún modo, ¿no? O sea, receptan la denuncia porque queda mal no hacerlo, pero después no tramitan la causa ante Lima, no mandan la denuncia a Lima, o si la enviaron a Lima, allá resolvieron no tratarlos, porque los casos, finalmente no, digamos, estos casos, estas denuncias no se convirtieron en causas judiciales, ¿verdad? Claro, claro, claro. Eso también es importante saberlo. La Iglesia también fue cómplice entre pares, y lo sigue siendo, porque lo sabemos, ¿no?, en relación a estos casos. Y en otros, donde había un escándalo muy grande, porque hubo sacerdotes en la jurisdicción de, digamos, de lo que es la actual Argentina, en el Tucumán, donde tenían prácticamente, ¿no?, vivían con mujeres, y con varias mujeres a la vez, como hubo un caso en Catamarca, o un solicitador de Mendoza, ¿no es cierto?, que también, o sea, era tan reiterado y escandaloso las solicitaciones sexuales y los avances en el manoseo sobre mujeres que estaban prácticamente al borde de la muerte. Esos sí fueron juzgados, pero la Inquisición ordenaba recluirlos en un determinado convento, lejos de la región donde había solicitado a las mujeres, y no había más castigo que ese, ¿no? A la hoguera, obviamente, los solicitadores no fueron. Claro, no, no, claro. Bueno, este es un capítulo muy interesante el de esta jornada, Jacqueline, lo cual también hace pensar de cómo hay una conformación de la vida, ¿no?, que no es solamente, digo, la elección de las personas en un caso de un sistema, bueno, de gobierno, sino cómo también la religión ha sido parte de esta conformación durante muchos años, lo sigue siendo, y cómo esas huellas que quedaron en el pasado muchas veces también nos sirven ahora para una construcción, sea buena, sea mala, criticamos eso o no, pero está en eso también, hay mucho de eso, ¿no? Exactamente, yo creo que hay discusiones que tienen que revitalizarse, creo que es el momento de la Iglesia, digamos, también de rediscutir la cuestión del celibato, ¿no? Me parece que también es una cuestión central, hay muchos sacerdotes que vienen pidiendo esta discusión, y que son silenciados también por Taja Adentro, esto lleva a que muchos salgan también de la Iglesia, obviamente que no todos se centran en el problema de la abolición del celibato, son otras cuestiones también que tienen que ver, ¿no?, con los vínculos que entabla la Iglesia, y los sacramentos, bueno, que establece y demás, pero me parece que sería bueno también comenzar a rediscutir estas cuestiones, ¿no? No creo que se produzca, no creo que lo vivamos a estas discusiones, sinceramente, pero sería bueno, porque creo que eso abriría otro espacio para la vida, para la sexualidad y para las formas de relación entre, bueno, entre los sacerdotes y, como ellos llaman, los feligreses. Excelente, Jacqueline, excelente la columna del día de hoy, vamos a ponerle una pequeña pausa a nuestro canal.